Bienvenido a su canal Watch and Learn 7.0 Suscríbase si no lo ha hecho Dele like a los videos Compártalos Toque la campanita para recibir notificaciones Y disfrute del próximo video Comenzamos La policía nacional civil en su cuenta oficial Publicó Que por segundo día consecutivo Tuvimos el 12 De abril con cero homicidios Cero homicidios En El Salvador Pero ahora el 13 Que fue ayer Otro día con cero homicidios Dos días consecutivos Teniendo cero homicidios en El Salvador Alguien puede decir que el Régimen de sección no está trabajando Alguien pudiera decir que el régimen de sección No está siendo efectivo En El Salvador Cero homicidios Dos días consecutivos Si lo ponemos a checar en cualquier país De Latinoamérica que esto haya pasado Todavía no lo va a encontrar Es algo increíble Así de que este segundo día consecutivo Con cero homicidios Ahí está el post que hizo La página oficial de la PNC Tenemos segundo día consecutivo Así de que sigan los Que siga el SECOT Que siga la megacárcel Llenándose de pandilleros Que mientras la cárcel Siga llena de criminales El Salvador El Salvador va a estar Teniendo más días Con cero homicidios Va a estar lleno de Va a estar floreciendo El Salvador Cada día más Porque todos estos criminales Que detenían el desarrollo El Salvador Están presos Segundo día Sin homicidios Una de las buenas noticias Es que la revista El Faro El periódico El Faro Más bien dicho Se mueve Del Salvador Se va Su sede La tiene ya en Costa Rica Desde el primero de abril De este año Ellos dicen que es por las condiciones En El Salvador Que no se les dan Para poder ejercer el periodismo Y que están siendo perseguidos Y que esto y que lo otro Bueno Nosotros sabemos Cuáles son las condiciones Las condiciones son Que tienen que pagar impuestos Y bueno En esta vida Todo el mundo paga impuestos Y por qué Quién es El Faro Para que no pueda ser Pasado por escrutinio público Así de que No quiere pagar impuestos Sálgase del país No esté exigiendo Lo que usted no puede hacer Si ellos exigen claridad Del gobierno El gobierno tiene que exigir Claridad de ellos Y ellos pues No pagan impuestos Son cómplices de pandillas Es lo que es Buenas noticias Que no nos cansaremos De dar buenas noticias Acerca de El Salvador No cabe duda El Salvador está cambiando En una forma Buenísima Buenísima Este El presidente Nayib Bukele hizo En su tweet Ayer hizo En su twitter Hizo un anuncio En el cual Este Dice Y anuncia De que ya Se empezaron A dar las becas Presidenciales Roque Dalton No hay excusa Si usted lo que quiere es estudiar Tiene bajos recursos Es buen estudiante Quiere salir adelante Usted puede hacerlo Ahí van a ver Veinte mil becas Para las que usted puede aplicar Donde va a tener Todo pagado Va a tener computadoras Va a tener estudios Va a tener Todo O sea no tiene excusa Para decir que no puede estudiar Que por esto Y por el otro El país Está siendo un país De oportunidades El Salvador Verdaderamente que si En mi tiempo Cuando yo estudiaba Pues eso no era así Y era muy difícil Agarrar una beca Ahora Con el presidente Verdaderamente Se está haciendo Diferente En El Salvador Está pareciendo Un país de primer mundo Y espero que pronto No solo lo parezca Lo sea Seguimos adelante Gracias por estar Escuchando el video Hasta el final Toque la campanita Suscríbase Compártalo Dele like a los videos Y seguimos Adiós